Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. En esta solenidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, creo que lo más importante que tenemos que hacer es rezar. Rezar por la iglesia en un momento tan difícil como el que vive, y rezar por aquel que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, su vicario, el Santo Padre, el Papa Francisco. Rezar también por los que son sucesores de los apóstoles, los obispos. Eso es lo más importante, más que cualquier reflexión. Pero también estamos llamados a meditar, incluso como elemento que integre nuestra oración. ¿Quiénes eran San Pedro y San Pablo? Dos personalidades muy distintas. Judíos, los dos. Uno nacido en Galilea, pescador, persona humilde. El otro nacido en Tarso, una ciudad de la costa actual de Turquía, entonces ciudad romana, que por nacimiento tenía ya la ciudadanía romana, aunque era judío. Tiene una familia de clase media alta que le podía pagar los estudios, entonces llamaríamos hoy universitarios, en Jerusalén, en la escuela de uno de los grandes rabinos de la época, Gamaliel. Los dos tenían en común, además de su raza y de su religión, los dos tuvieron en común que son conversos. Y me refiero a la segunda conversión de San Pedro. Hubo una primera, más sencilla, cuando el Señor le dice que le siga. Pero hubo una segunda conversión en San Pedro. Porque San Pedro, no hay que olvidarlo, fue un pecador. Tanto que él mismo le dijo a Jesús, aléjate de mí que soy un pecador. La materia humana era la que era, segurísimo, que con cosas buenas, pero también con cosas malas. Era un pecador. Un pecador que en la noche de Jueves Santo traicionó al Señor y le negó tres veces. Era un pecador. San Pablo no solamente traicionó a Jesús, al que no conocía todavía, sino que participó, aunque fuera pasivamente, en la muerte del primer mártir, San Esteban, y después fue enviado por su ardor anticristiano, fue enviado a Damasco para que allí hiciera presos a los cristianos que había, los llevaran a Jerusalén para matarlos. ¿Cuándo se convirtieron los dos? Momentos distintos, pero por la misma causa. La conversión de San Pedro quizá empezó en la propia noche del Jueves Santo, cuando se puso a llorar, pero sobre todo la conversión de San Pedro tuvo lugar cuando vio a Cristo resucitado. Y la conversión de San Pablo igual. En aquel camino de Damasco, la luz que le cegó y le derribó del caballo, la voz que oyó, que identificaba a esos cristianos a los que él perseguía con el propio Cristo. ¿Quién eres, Señor? Soy yo a quien tú persigues. Dos conversos. Dos conversos tras la resurrección de Jesucristo. Pero también dos testigos. Testigos con su enseñanza. Y testigos, y es el origen más auténtico de la palabra testigos, con su martirio. Martir significa testigo. Los dos murieron, no es que sabe con exactitud el día, la hora, ni siquiera el año exacto. Los dos murieron en la persecución de Nerón. Los estudiosos no se ponen de acuerdo quién fue de los dos el primero. Posiblemente San Pedro, pero no está seguro. Pero los dos murieron en torno al año 64, más o menos. Los dos fueron testigos. testigos de la enseñanza de Jesús. Uno, Pedro, porque la había escuchado. El otro, Pablo, porque se la habían transmitido y él personalmente recibió una inspiración de Dios, como él cuenta. he recibido, además, dice, una tradición, habla de la Eucaristía, que a mi vez os transmití, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos. Testigos, por lo tanto, de la verdad. Y eso les lleva a ser testigos con su sangre. Les lleva al martirio. Ese testimonio, esa defensa de la verdad, fue lo que les condujo al martirio y lo que nos hace fijarnos en ellos como roca. roca, San Pedro, cuyo propio nombre significa eso, piedra, roca. De hecho, es Jesús el que le da el nombre y le cambia el nombre de Simón a Pedro. Roca. La roca, la piedra, no es una cosa frágil, voluble. La roca no es barro, aunque en su origen lo fuera. La roca no es arena. La roca no es agua. La roca no es gas. Una roca es algo firme en lo que poner los pies. Jesús, cuando le confirma la primacía a Pedro, después de la resurrección, después de aquel examen, con tres preguntas, me quieres, me quieres, me quieres, le dice, confirma en la fe a tus hermanos, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, confirma en la fe, te he elegido al margen de tus pecados, de tu carácter, de tus defectos, los que sean. Incluso aunque me hayas traicionado, me hayas negado, te he elegido para que seas roca, para que confirmes en la fe. San Pablo, que no tuvo la dicha de conocer personalmente al Señor, y sin embargo, fue un apóstol, él mismo lo dice, que fue como un aborto, el último de los apóstoles. Pero, ¿qué apóstol tan importante? San Pablo va a ejercer también él, de roca, porque va a ser el que difunda el Evangelio íntegro, el mensaje íntegro, el mensaje íntegro. Y por eso, precisamente, es para nosotros un referente esencial, y sus cartas forman parte de la revelación contenida en el Nuevo Testamento. Una roca firme, que nos da seguridad, que nos da certeza sobre lo que creemos. Esto no solamente no es algo malo, defender la fe, transmitir la fe, no solo no es algo malo, sino que es algo imprescindible, necesario. Un gran don, querido expresamente por el Señor, que a Pedro le llama roca, Pedro. Y si la piedra se vuelve arena, es como cuando la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Ahora, ¿cómo llegamos a esta roca? ¿Cómo podemos, dos mil años después, tener certezas sobre la fe? Hay unos contenidos claros en los Evangelios, variados, pero claros. Aunque algunos intenten echarle agua al vino, quitarles importancia, relativizar esos contenidos, diciendo que no había grabadora en aquella época. Sí que había grabadora. Se grababa con sangre en la roca. Es decir, era el testimonio de los mártires que habían visto aquello, que habían oído aquello, Cristo y sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, y que prefirieron morir antes que renunciar a decir lo que habían visto, oído y tocado. Pero, además, están el resto de los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Y ahí entramos ya, aun siendo palabra de Dios, entramos ya en lo que podemos llamar la tradición. Por lo tanto, está la palabra de Dios y la tradición, que nos va a permitir tener una roca firme en la que poner nuestros pies. Pero, ¿qué es la tradición? La tradición no es un conjunto de costumbres culinarias. Así hacía mi abuelita las rostillas, o así hacía mi mamá el pollo. No es un conjunto de tradiciones de vestir. Llegan las fiestas del pueblo y nos ponemos este traje que es de hace cinco siglos. La tradición es algo vivo. Incluso, me atrevo a decir que es algo que necesariamente tiene que adaptarse. Por ejemplo, nuestro Señor, en los Evangelios, no menciona ni una sola vez el problema de la homosexualidad. Pero, San Pablo, sí. Nuestro Señor no menciona ni una sola vez el problema del aborto. Pero, en la Carta a Dios Neto, escrita a finales del siglo II, finales del siglo I, en la Carta a Dios Neto, se dice, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Y no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre. Es decir, aquellas cosas que estaban contenidas en el mensaje de Jesús, aunque no estuvieran explicitadas, porque el Señor no lo creyó necesario, nadie consideraba en el mundo judío de la época de Jesús que el aborto pudiera ser bueno. Era impensable. Querían tener cuantos más hijos mejor. Y era un precepto universal en ese momento en el mundo judío que la homosexualidad era mala. Estaba contenido en el Antiguo Testamento. Jesús no tuvo que insistir en aquellas cosas que todo el mundo aceptaba. Habló de lo que creaba problemas, por ejemplo. Tuve que corregir lo que significaba el respeto al sábado. Tuvo que modificar la importancia de la mujer defendiendo, entre otros, a la adúltera. El Señor cambia las cosas que hay que cambiar. Y las otras cosas no va a explicitar lo que todo el mundo sabía y con lo cual él estaba de acuerdo. Pero enseguida viene la tradición. Cuando el cristianismo sale del ámbito judío de Israel y llega al ámbito judío de la diáspora de Grecia, de Roma, o al mundo pagano de esos países, se encuentran con otros problemas. Por ejemplo, la homosexualidad era aceptable para griegos y romanos. Hubo un emperador que se vestía de mujer incluso, públicamente. Nuestro Señor había corregido el divorcio porque el divorcio era aceptado por los judíos. Lo había corregido. No había hablado en contra de aquellas cosas que no era necesario criticar porque todo el mundo las consideraba malas. Pero cuando se encuentran en otro ámbito, enseguida, San Pablo, la primera tradición, critica durísimamente eso. Y poco después, un siglo después, ya se escribe, vuelvo a citar la carta de Oneto, que el aborto es impensable para los cristianos. ¿Es que acaso, por ejemplo, la fecundación in vitro, la manipulación de embriones, la creación de quimeras mezclando gametos humanos con animales, ¿es que acaso eso puede ser bueno, legítimo, por el hecho de que no dijera nada Jesús sobre ello? ¿Es que el uso de bombas nucleares que matan a millones de personas puede ser bueno? ¿Porque el Señor no dijera que esas matanzas con bombas nucleares o con napalm o con armas biológicas, porque el Señor no dijera que aquellas cosas que eran malas pueden ser buenas? La tradición tiene que adaptarse, siempre, porque hay problemas nuevos. Lo que no puede hacer la tradición es traicionarse. Lo que no puede hacer la tradición es decir que lo que era malo ahora es bueno, y lo que era bueno ahora es malo. Eso no lo puede hacer. ¿Hay problemas nuevos? Problemas que no existían. Problemas que no existían hace poquísimo tiempo, además, no ya hace dos mil años. Y la tradición se adapta a esos problemas nuevos y a la luz de las enseñanzas del Evangelio, de las enseñanzas de las cartas, no solo de San Pablo, de las enseñanzas del Apocalipsis, a la luz de las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Ayer celebrábamos a San Ireneo de León, uno de los grandes. El resto, a la luz de las enseñanzas de los concilios, va adaptando siempre el mensaje a esas nuevas circunstancias. Pero adaptar no es traicionar. Adaptar no es cambiar. Adaptar es dar respuestas a los problemas nuevos basándose en los principios que ya están escritos o que ya han sido adoptados. Necesitamos la roca, la necesitamos la roca, la necesitamos, vivimos en un mundo líquido, en un mundo absurdo. Necesitamos la roca, la necesitamos, y el Señor sabía que la necesitábamos, sabía que ya entonces, y desde luego, ahora en nuestra época, la íbamos a necesitar. Y por eso le dice a Pedro, tú eres la roca. Y tu trabajo, tu tarea, es ser la roca. No ser agua, ni barro, ni arena. Ni arenas movedizas donde te hundes y mueres. No eres una trampa. No eres un sepulcro blanqueado. Tú eres la roca. Y tienes que ser la roca. Porque lo que necesitan de ti, el servicio que necesitan de ti, es ser la roca. Pidamos al Señor que no nos falte la roca de los apóstoles. Que no nos falte la fe que necesitamos. Que no nos falte la luz que necesitamos. Y que no nos falte nunca la caridad, incluso para aquellos que no nos dan lo que necesitamos. Pidamos al Señor por la Iglesia, por el Papa y por los obispos. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!